...y ya es una obra conocida, quizás no sepan que es de Eliel Ramírez, pero si saben que hay una misa criolla y que tiene estos valores musicales maravillosos. Nosotros hemos cantado muchísimas versiones de la misa en muchos lugares del mundo y nos sentimos realmente muy conmovidos cuando la gente disfruta tanto de esta obra. Y hasta las campanas están... No, y de ahora casi son las 11. Son las 11 justas, ¿sí? Mira, maestro. Ma'era Trini. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!